... Vamos a contarle una de esas historias lindas, de esas que despiertan admiraciones, y claro, son ejemplo de vida, desde un pequeño pueblo cruceño hasta la gran ciudad. Nací en un pueblo que acá no conocen, pero que ya no había balón, no había balón así como este, pero nosotros tratábamos de hacer como podamos, hacer un balón de trapo y patear con eso, y gracias a Dios me gustó, y después ya fui creciendo, fui conociendo más balones, y jugué, he jugado con balones bastante buenos, entonces como te digo, y gracias a Dios es mi compañero, y hasta donde juega el fútbol va a seguir siendo mi compañero, porque el fútbol es mi pasión. Es un pueblito de Yerogüena Civil por la provincia de Mairana, zona de Valle Grande, es un pueblito pequeño, humilde, y donde pocos juegan al fútbol, en el tiempo que yo estaba cuando era pequeño, pero ahora ya he ido a ver, y juegan, hacen campeonatos. Ya en la ciudad, la vida le obligó a pequeño a buscar sustento, pero nunca descuidó su pasión, su sueño con el fútbol. Yo iba y, como hay esos niñitos que ayudan en la calle, hay cosas, ayudar a la gente, yo ayudaba, trabajaba para poder ayudar a mi madre, a mi padre, mi padre nunca, digamos, pensó que yo iba a llegar hasta donde estoy, no tenía tal vez esa fe, o esa confianza, no pensaba, entonces, mi anhelo era entrar a Atahuichi, jugaba en mi barrio, en el interbarrio, jugaba con mis amigos, pero no era igual, mi deseo siempre era entrar a la academia, y nadie me llevó, fui yo un día a mirar al estadio, con cualquier niño, mirando, y estaban haciendo equipos, y me metieron, por casualidad, que faltaba uno, y me metieron, y de ahí jugué, demostré todo lo que tenía, y un profesor se me apega, y me dice que estaba becado, que no iba a pagar nada, que podía ir a entrenar, me dio el nombre del profesor, y entonces, empecé a entrenar, empecé a entrenar a Atahuichi, contento, feliz, mis padres no sabían, yo llevé mi certificado, y lo entregué, y ellos no sabían, que yo ya estaba ahí, ellos me veían salir, pero me costó mucho, porque a veces, una familia humilde, como la mía, no había, tal vez un plato de comida, a la hora, para ir a entrenar, pero las ganas, la actitud, la fe en Dios, que yo tenía, era bastante fuerte, porque, la grimeaba, y decía, solo voy a salir adelante, le decía a mis padres. Los premios, a tanto sacrificio, fueron llegando, las lágrimas, se cambiaron por sonrisas, por alegrías, que no se olvidan, fue cuando, primera vez, me convocaron, a una selección, de la Tahuichin, para viajar a Chile, mi primer viaje que tenía, no creía, porque, iba a viajar a Chile, ya me dieron buzo, tenía ropa nueva, y aparte, mi padre apareció un día, y me dijo, hijo, toma 20 dólares, para que viajé, fue mi mayor alegría, porque vi el apoyo, de mi padre, que estuvo ahí, me compró, cosas para llevarme, perfume, colino, todo eso, lo que, lo que uno necesitaba, entonces, cuando supe, que dieron la lista, de los 18, que iban a viajar, estaba yo ahí, y aparte, titular, que más quería, viajar a Chile, viajar en avión, nunca había viajado, aunque con miedo, de viajar en avión, pero, feliz, feliz, por la oportunidad, que me estaba dando, el fútbol, la vida, luego, los aeropuertos, se repitieron, pero eso no era lo mejor, lo más lindo, lo que dejó huella, fueron los éxitos deportivos, título, tras título, con el sello de Tawichi, en Suecia, fui dos veces, sacamos, las dos veces, salimos campeones, después fuimos a Dinamarca, ese mismo campeonato, también salimos campeones, te puedo decir, porque hemos salido, varias veces, campeones en Nueva York, fui también, y, y salimos campeones, creo que un campeonato, otro, otro perdimos, pero, hemos sacado varios títulos, con la Tawichi, hemos tenido muchas alegrías, luego, el fútbol grande, se dejó esperar, el sueño mayor, tardó en hacerse realidad, estaba jugando en la A, en Florida, que es en la Tawichi, tenía el deseo, ya tenía que salir, y decía yo, si no salgo, no sé qué va a ser, mi idea, tengo que salir, y un día, me llaman a mi casa, y me dice, Finau Rolix, que, que vaya a la academia, que estaba por arreglar mi contrato en Blooming, nunca había pensado jugar en Blooming, digamos, pues sí, tal vez, que entre a Real, o un equipo chico, o a Virá, que estaba en ese tiempo, pero no Blooming, entonces, cuando me llega la noticia, me dicen que, que iba a jugar, que ya estaba todo arreglado, me voy a la academia, para mí fue una alegría tremenda, ahí, ahí sí que, cuando, cuando arreglé, me acuerdo que recibí, el tema de mi pase, 900 dólares, así en el bolsillo, y no sabía qué hacer, digamos, fue la primera plata más harta que agarré, digamos, en mi vida, entonces yo, no le había que hacer, no sabía, me temblaba las manos, y decía, bueno, uno, muchacho recién empezando, entonces, no sabe qué hacer, ¿no? Su final en Blooming no fue el mejor, volvió al fútbol de asociaciones, hasta que la nueva oportunidad llegó. Tenía dos opciones, de irme a jugar a Unión Central, o venirme a Calapaz, a jugar a este equipo. Lo único que hice fue orar, pedirle a Dios sabiduría, en Unión Central me ofrecieron mejor que acá, con cuestión de lo económico, entonces, yo dije, lo que quería era jugar, y poder mostrarme, y le pedí a Dios sabiduría, y me llegó la oportunidad de poder arreglar acá, hablé con el dirigente de Blooming, y gracias a Dios me dejaron venir. De hierbabuena civil para el fútbol, un sueño, que con la firma de este Julio César, no termina. Me gustaría jugar en México, jugar en México, en cualquier equipo, tengo muchas, muchas ganas, también tengo el deseo de poder estar en España, mucho Irán difícil, pero para Dios no hay nada difícil, para él no hay nada imposible. Pero los sueños que son, los sueños donde van, las ganas de vivir, y el arte de soñar, van por la misma veredad, los seis meses de sanciones, están a punto de ser historia, un nuevo golpe a su exitosa carrera, fue asimilado, solo como él sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!